¡Uy! ¡Uy! ¡Picante! Primero es como... Primero es como... ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Sí pica! Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Les cuento que el día de hoy por fin se me va a dar poder probar todas estas botanitas que traje desde México y obviamente no lo voy a hacer sola, así que por acá me traje a mi querida familia y a unos amigos que ustedes ya conocen, por acá tengo a mi hermanita. ¡Hola! Tengo por acá a Isabela, a mi querida madre, a Mateo que es mi hermanito también, a Stephanie, a Dylan y a Anderson. Así que bueno, pues aquí hay la opinión de varias personas. Vamos a ver si... ¿Qué tanto es nuestro nivel de aguante para el picante? Porque estamos... Es duro, ¿no, madre? ¡Estoy asustada! Dice mi mamá, estoy asustada. Y no solo eso, sino que como sabemos que vamos a comer picantico, pues aquí miren, ustedes qué creen, también nos compramos la caguama, la caguama. Así que bueno, es la súper cerveza grande que necesitamos para comernos todo esto. Así que mijos, hagámosle. Aquí nos vamos a dividir una caguama para entre mi mamá y para mí, y otra para Anderson y Stephanie. Así que háganle, mijo, se pueden echar ahí. Gracias, bonita. Y por aquí hagámosle nosotras, madre. Yo nunca la he probado así, de esta botella así grande, me imagino que... Ya ustedes saben igual, no sé. Así que madre, coge tu vasito. Y los niños tienen agüita. A mí ya me la llena de la botella. Uy, espere porque si no me nos llena de espuma. Uy, que se les antoje. Uy, que se les antoje esta cervecita. Como de propaganda. No, 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 no. Uy, no, no, no. Para ponerle la tapa, ¿no? Mi papá es muy pija. No, es así, mija. Es que así de grande, así de grande caben. Dos copas de una vez. Oye, así yo sí creo. Yo me imaginé que serían como cuatro copas de estas. No. Bueno, esta copa también está como un poquito grande, ¿no? No, maratón. Bueno, amigos, saludcita, saludcita. Y probémosle a ver qué tal está. Salud. Salud desde la distancia. Están muy lejos. Salud con los niños. Mira, Mateo, todo integrado. Salud. ¿Rica? Está rica. Está rica. Tomen de a poquita para que ahorita le bajen los paquetes. Bueno, amigos. A lo que vinimos vamos. Así que aquí lo que tenemos es un trabajo grande y arduo. Porque aquí hay desde snacks que se llaman botanitas en México hasta dulces. Así que vamos a empezar con este. Decidí los que traje porque aquí nunca los he visto. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con estos que se llaman tostitos más sabor a salsa verde. Así que vamos a darle. Yo lo voy a probar y lo voy a rotar aquí para amigos a ver qué tal está. Yo cojo uno y lo empezamos a rotar. Coge uno y empiezan a pasar para allá. Y lo prueba despacito. Está picante con agua. ¡No! Toma, come. Está picante y nomás con el olor. No, 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 no. Cero picante. Jóbalo, jóbalo y lo pruebe. Cero picante. Está cero picante. Pruébalo y dedica mi agua. O sea, cero. Vamos a poner números del cero al diez. Este está cero picante. Pero para ti. ¡No! No, está cero picante. Mira Isabela, ponte a Isabela. No pica, ella dice Isabela. Cero picante. Cero, no la pica. No pica nada. No pica, no pica, no pica. No, no pica. ¿No pica nada? ¿No pica? No. Estaba comiendo un poquito. No, no sé picante. No, no sé, yo pensé que no. No pica nada. Yo tenía miedo por el nombre. No, no pica. Si tiene un poquito, pero un poquito. No, pero yo cuando Mónica lo leí, no pica. Ahorita no las terminan. Uy, pero yo que soy colombiana. ¡No está picante! Sí, está un poquito picante. ¡Sí! ¡No está picante! No, no sé, ya están acostumbradas. Son mexicanas, por Dios ya. Bueno, continuamos con estos rancheritos. El mero, mero sabor ranchero. No creo que estos tengan picante. No creo. No tiene ni nombre de que esté picante. Vamos a ver. Rótelo para allá. Cero. Cero picante. O sea, vamos en cero picante. Vamos a ver qué pasa con esto. Ahorita que empezamos. ¿Eso es cierto? Cero picante. Un poquito. Cero picante. No, esto es el mismo de que lo que ha pasado. Cero picante. Cero picante. ¿Cero? Sí. Bueno. Ese no está nada. Bueno, mero, mero. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es picante? Vamos a continuar con estos que se llaman Donitas Hot Chili. A estos parece que sí tienen un poquito porque se llaman Hot Chili. Dicen Hot Chili como que picante. Hot es claro. Hot es picante. A ver si hay que más picante. Danti, eso está muy picante. Este no, es un poquito. Vamos a ver. No creo que mucho. Son bonitas. Yo lo quiero probar. Ok. Yo lo quiero probar, es muy picante. ¿Tampoco? No, toma. ¿Tiene picante? Porque estoy emocionada. Quiero, quiero, ahora sí quiero que puedas a mirar. A estos no están picantes. No, no pican nada. ¡No está! ¡No está! ¿No? No pica. ¿En un lado? ¿O qué es? ¿No pican? ¿En un lado mamá o qué? Por ahí un uno por uno. Un uno sobre uno. ¿En un lado mamá? Sí, al final pico. No pica. Uy, no. ¿Sí? Al final. No, Estefanny. Al final pico. Uy, sí, sí, al final. Al final. Al final pico. Oh my God. Es uno. ¿Qué valeo? No, es psicópico al final. Al final. Al final. Al final. Bueno, este es el último paquete que viene como tal, digamos ya empacado de fábrica. Este es el último, para pasar ya a los que se venden en la tienda, pues, por así decirlo. Así que vamos con estos. Estos se llaman fritos. Estos me recuerdan, ¿sabe de qué? De los maicitos. De los maicitos. Sí, de los maicitos colombianos. Y estos tienen limonizal, vamos a ver, estos no pican. Ah, limonizal. 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 Ah, son como rosquitas, como la media rosquita. Sí, se parecen mucho a los maicitos. Coge uno, coge uno a la tapa. Coge tú. No, no se le da nada. ¿Tienen limonizal? Son de limon, amor. Lévalos. Limonizal nada más. La cara de mantejo. Cero picante. Cero picante. Cero picante. Cero picante. Cero picante. Cero picante. Bueno. Estos se parecen a los chitos. Yo, go, man. Muy rico. No sé cómo le llamen en México. Nosotros en Colombia le llamamos chitos. No tengo ni idea cómo le llamen en México. Y no sé los nombres de... No sé los nombres de ninguno de los que voy a abrir aquí. Así que ustedes me ayudarán con los nombres. Porque no tengo dinero. Así que vamos a seguir con este. Voy a coger uno que esté más o menos rojito para el picante. Este, este está más rojito. Mira, no, mírelo. Si lo quieres rojito, ese. Sáquelo, sáquelo. Bueno, sáquelo, sáquelo. Este está. Este está más rojito. Pijate. Uno que no esté tan rojito, Isa. Este. Así. Ya tengo miedo. Está muy miedo. Gracias a este. Gracias. Mónica. Unos de tan rojo. No, yo. Yo la coge. Yo la coge. ¿Verdad? No pica. Mucho. Cero. Pero es un sabor difícil de que se puede asociar con algo. ¿Como rojitos? Sí. Es lo más. No está. Está cero. Todo se me ha tragado de que no lo podemos describir. Aquí me echa. Es como ácido, pero picante. Yo me lo comí, no supe a qué. ¿Ya qué? Está bueno. No está picante. No. No está picante. No. No está picante. Todos pintando. Santiago es la... Honestamente no lo puedo escribir. O sea. Sí me gusta eso. No, sí. Sí está picante. Sí pica. No, rato. Sí pica, pero... Poquito. Sí pica, pero no tanto. Esas que están acá. Esas las he visto aquí en Estados Unidos antes. ¿Tú las has visto, mamá? Yo creo que las he probado. Sí, pero nunca las he probado. ¿Por qué querías? Yo las he visto con salsa Valentina. ¿Y las van a tener edad? No, no. Los niños no. No, gracias. No, no está picante. Miren a Jesús, se le va a venir. ¿La Valentina no pica tanto? ¿Colombiano? No, no pica. Me dice la salsa mexicana. Eso quiero ver. Quiero pintarte. No, no pica mucho. No, no pica mucho. No, no pica mucho. Si la salsa pica un poquito. Pasemos a estos azules que se ven muy extraños. No tengo ni idea porque sea este color azul. Es un azul, ¿qué? Un azul celeste. No tengo ni idea porque tenga ese color. Yo tampoco lo sé. Ni que le dé ese color. Espero que no sea un picante que le dé ese color. No sé cómo se llaman, insisto. Pero no tienen tampoco una forma. No son ni largos ni redondos. Es verdad, tienes razón. Yo no sé qué pasa. Si está pintarte y yo hay todo. Bueno, encontré uno que está entero. Es como una manito. No, 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 no. Tomás jugo. Es una mano. Vamos a ver qué tal está este. No me huele tan picante. You try first. ¿Qué? Pintarte. Si Mateo veo que está picante, entonces sí le digo. Uy, no. Un 10. Está picante. No, está fuerte. No está picante. Yo le doy un 4 de 2. Yo le doy un 10. ¿Un 10 de mi carta? No voy a decir ni perdonen, pero no. Acá tenemos al primo hermano de los azules. ¿Por qué? Si ese daño picó, porque ese no se parece en las manitos, se parece en la misma forma. Es el mismo. Diferente color. Diferente picante. Estoy segura que es el mismo y pero en diferente picante. No la voy a comer otra vez. Es manito. Espera a ver si encontró. Ah mira, aquí está la manito completa. También es la misma forma. Cose un pedacito pequeño y ya saca. Veo que no está picante. A ver, este sabemos. Puede que sea más picante. Más picante. No sé papi, no la he probado. Cero picante. Cero picante. Cero. Cero picante. ¿Sí o no? Sí o no. Yo le doy un... El mismo cuatro. Cuatro sobre diez. El azul estaba más fuerte. El azul estaba más fuerte. Yo la doy... Yo la doy... Por si rojo estaba más... Como... ¿Como igual? Cinco. No. Este pica menos. No, este pica menos. Un tres entonces. Tres. Tres sobre diez. Sí. Ay, miren. Siguieron más. Pero con diferentes colorantes. Este es también otro del más parecido. Este está rojo. 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 Sabe más a limón. Para no quemarme. O sea, tiene más limón. Para que no quemarme. Tiene más limón. Y pica un poquito. Un poquito. No. Un poquito. ¿Qué haces tomar? Muchísimo. Hace boquina la de Charly. Boba. Dilan está haciendo sus propias combinaciones. Sí, algo es decir. La moco cero. Un cinco. Uy, este le doy el mismo diez. Un cinco. Soy la monopolía. Cero. La moca. Familia verde, familia roja, adiós. La copa otra vez. Tres, tres, tres. Un cinco le doy a este. Cero. De los tres, el rojo es el más picante. No, pico mucho. Pico mucho. No, no. Me he quitado. Me he quitado. Muy picante. Cero. Ustedes tienen que entender que hay colombianos que sí comen picantes y colombianos que no. Parece que aquí mi mamá y Stephanie no aguantan tanto el picante. ¿Sí? Y yo un poquito. Yo creo que usted aguanta más que yo. Andes. Unos minutos más tarde. Estas son otras. Este tiene un parecido a los calamares. Oh, sí. Tienes razón. Se parecen a los calamares. A ver, quita el picante. Parece un calamares. No, quita el picante. No, quita el picante. No, quita el picante. No, no me asco. Isabela dice, tengo miedo. No, no, no me asco. A ver. Stephanie. ¿Es spicy? ¿Es spicy? ¿Picante? ¿Esto? No, quita el picante ya sabía. Este picante no lo puedo relacionar con los... Tiene cebolla. Tiene cebolla. Tiene cebolla. Yo iba a decir que me sabía a ajo. No. No, no, no. Me sabe a ajo. ¿Me sabe a cebolla? Me sabe un poquito como a ajo. Me sabe a ajo pero... Pero es rico. Pero está picante. ¿También está picante? Está picante. Está picante. ¿Es ajo o es cebolla lo que sabe? Solo es el uno. ¿Es ajo? Ajá. Pero ya se lo come. Si está picante, igual se lo come. No, no, no. Ya. Ya, ¿qué más? Está muy picante. Esto está rico como para cuando uno quiere algo saladito, como de más con sabor a picante. Más conmás. Mami, está muy picante. Uy, sí. No, este picante. No, este picante. Este pico demasiado. Este es por ahí un cebolla. Es picante. Uy, no. Siento. Uy, este pica más que todos. O sea, ya luego el tío se siente mucho picante. No. Por ahí un seis. Le doy a este. Estos se parecen a los de queso, a los bolitos de queso. Ah, sí. A los chetos. 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 Y este, esta naranja se ve poderoso. A ver, regale. Este yo creo que no es picante si no se sabe a queso. Mmm. Mmm. ¿Queso? Igualitos a los de queso. ¿O sí? No pica. No pica. Yo creo que ya ni siento. Estos también son de los que se le echan. De los que se le echan salsa valentina. Estos también son de los que se le echan salsa y esto en la bolsa porque no tiene ningún color. Entonces no creo que pique. Pero se parecen a los chicharines. Voy a probarlos. Se parecen a los chicharines. Los chicharines. Se parecen a los chicharines. El color. El color. El color. Porque la forma. Cero picante. ¡Clarita! A la salsa que quieran. Vale, voy a probar este. Estos me imagino que también son iguales. Cero picante. Le echan lo que quieran. Estos se parecen a estos un poquito. Como en la textura. Cero. Cero picante. Cero picante. Tienes toda la razón. Ya casi. Nos faltan dos de paquetitos de estos snacks. De estos botanitas. Estos se parecen a los de queso, pero que tienen como colores de especias. Se parecen como a especias de picante. Los tienen como chile, yo creo. Sí, como chile. Mamá, es chile. Tengo que hacer, pero no hacer. Uy, este desde que lo abrí. Mamá, mamá. No. Sí se le siente picante desde el olor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 346 minutos más tarde. Desde mi mamá, somos muy exagerados, medio probamos y pica, 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 pica. No, yo creo que. No, yo estoy tratando de tomarme el tiempo para diferenciar y pues para ver. Son muy muy picantes. Por ahí un 2%. Yo la voy a poner 2. Yo hice la 3. La voy a poner, la voy a poner 8. Nosotros en Colombia le llamamos maispira. Acá le dicen popcorn y en México creo que palomitas. Así que vamos a comer palomitas. Tiene como un poquito de salsa, pero no. Vamos a comer palomitas. No pica. Estas son las últimas que se ven súper blancas, así que no creo que tengan picante. No, no nos confiemos. No nos confiemos. ¿Quién iba a pensar que sal verde si iban a picar tanto? Azul. Azul. Sí. Bueno. ¿Qué piensas? 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 Ay, 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 cuando Mónica le consenó. Yo no quiero polaro. ¿Sabes cómo mamá? No pica, pero no lo puedo ver como regalas. Dame la mano, por favor. No sé a qué. No quiero polaro. Dame otra cosa. Bueno, lo voy a poner. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Esos parecen tortos. Dame la mano. Bueno, y para terminar con las botanitas, voy a terminar con esto que no es... ¿Qué es un planté? Esto no es un yogur. ¿Parece un yogur? Viene en el empaque, como buenos mexicanos... ¿Y ahí venía? ¿En ese empaque? No, espérenlo, lo explico. Los mexicanos, como muchos hispanos, ellos rehusan los containers, los contenedores, los plásticos. Ah, sí, yo también. Ajá. Entonces es muy típico que ellos piensen, digamos, que coloquen solos. Copa o coloquen fríjoles en las de los helados y cosas así, pero en realidad es para guardar otro tipo de comida. Este me lo hizo, él se llama Julio, es el esposo de Tania, mi cuñada. Creo que es maní, es fruto seco. No pica, pica cero. Y algunos tienen la cascarita, otros no, pero es maní como con especies. No pica. Ajo. Mira, al comienzo cuando lo probé como que no picaba mucho, pero sí al final tiene un picantito. Al final un poquito. Muchísimo picante. Uy, uy, picante. Primero es como, primero es como, uy, uy, uy. Sí, se pica. Sí, al final pica. Se pica. Se pica. Se pica. Se pica. El mismo mido que le tengo cuando tú o algo. Está picante. Sí, siempre pica. Sí, pero es que yo he comido cosas picantes y se me... Pero está rico. Sí, es rico. Está rico. Vamos. Unos minutos más tarde. Vamos a pasar a los dulces. Vamos a ver cómo nos va con los dulces. Aquí los niños están emocionados. Vamos a probar dulces. No sabemos. No, no, no. Vamos a ser picante y me voy a tomar mucho agua. Así que bueno, vamos a empezar con esos que tienen como unas cajitas que parecen como de... Lindo. Están lindos. Parecen de leche. Parecen de leche. Parecen leche. Vamos a abrir los dos. Vamos a hacer alentí. Se llama Milky Cubitas o jugos saborizados. ¿Jugos? Juggos sabor. Dice, jugos de sabores. Bueno, voy a abrir este. A ver. Ya me voy a hacer un sabor. Oh son pepitas, son pepitas. Voy a comerme una y la noto. Un minuto. Mi madurito. A ver. Isa. Madurito. Mateo corre una. Yo vi como una. Están drogando. Dulce. Dulce. Dulce 100%. Toma. Mateo 100%. Mateo 100%. Toma. Toma. Toma mucho. Sí se puede mover. Mmm. Tamarindo. Ah. ¿Pitancio o no? Mmm. Un poquito. No, sí pica un poquito. Mamá de aguanto. Bueno, acabé de abrir este que se llama mini malvabón, o sea un malvavisco o lo que nosotros llamamos un... Malvavisco. Sí, un mal... Malmelo. Malmelo. Le decimos nosotros. Tiene hecho como chocolate por el borde. Porque se ve muy rico. No me importa mucho. Mmm. Este se ve súper rico. Súper suavecito por dentro. Te va a gustar, Isa. Una bonita chiquita. Mi hermana a Isa le encantó el chocolateo. Como mamá. Les encantó el malvabón. A todos. Malvabón. Porque es de chocolate. Bueno, seguimos con estos que se llaman Gwynys. Gwynys tropicales. Caramelo. Dice la imagen que hace sabor al caramelo. Yo creo amarillo. Hay de dos sabores. Así que voy a rotar a ver qué. De amarillo. Yo creo que este se parece a Inas. Iba a decir es como a nuestras... Prunas. 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 Aquí todos entretenidos mientras lo logramos abrir. Sí, son como prunas. Mmm. Con texturas. Ah, sí, sí. Son iguales a las prunas. Mmm. Muy rico. Me gusta. Me gusta. Mucho, mucho más tarde. Ay, ya vi qué es esto. Como polvitos. Traen como un avalgo adentro y uno puede como meter el cosito con el polvito. ¿Meter el palito? Y creo. ¿Y cuál palito? No sé. A ver, estos se llaman peloneta. Peloneta sabor a sandía y peloneta sabor a mango. Entonces, la peloneta toca pelala. Sí, toca pelala. Sí, toca pelala. Sí. Y, si es de polvito, pues cada uno coge la mano un poquito de polvito. ¿Lo giré? ¿Cómo que lo giré? Sí, tiene el palo ahí adentro. Oh, sí tiene el palo. ¡Wow! Oh, tú tienes que untar el polvo en su parte. Es dulce. Es un dulce y tiene un polvo picante. Está complicado porque ni modo de que lo chupemos todos. Sí. Usted va a ayudar. Les voy a dar este sabor a ustedes. Usted va a ayudar. Ustedes como familia. Ustedes se lo pueden ayudar. Ustedes. 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 Y nosotras jugamos este. Vamos a probar. Mónica, el roquito está más allá. Está más allá primero. Está más allá. A ver. Pica un poquito el polvo. Mateo, dame el dulcito, dame hacerlo acá. ¿Pico o no pico? No, cero. Cero picante. Cero picante de verdad. Es que el comienzo picante. El comienzo picante. El comienzo de verdad. Bueno, esto es para meterlo aquí y chupar. No, no, no. Este es completamente dulce. Este está acá. Sí, yo quiero. Y este es picante, entonces se revuelve y se equilibra. Está bien. Esta es una colombina. Nosotros la llamamos colombina. En México se llama trabalenguas. ¿Trabalenguas? Porque ese es bien picante. Este tiene tamarindo. Yo le veo pinta de que tiene tamarindo. Tamarindo seco se le van a... De la helada. A ver. ¡Ay! Esto tiene un hueco. ¿Para que le metase la lengua? No. Sí. Todo lo que va a la boca se le mete la lengua. No pica. No pica. No pica, sino que es acidito. Ajá. Estas son... Ah, este es el mismo polvito. Del que probamos chiquito. Es igualito. Yo también quiero el ojo. Y esto de acá... Ah, este es chamoy, ¿no? ¿Chamoy? ¿Qué es eso? Es chamoy. Oh, sí. Es chamoy, ¿no? Este lo he probado también con el alcohol. Es que lo que yo he probado en dulces mexicanos ha sido con alcohol. Ah, estos son los de... ¿Qué le sale? Estos los he visto en propagandas. Pero nunca me los... nunca los he comido. Voy a probar el verde. Estos se llaman pelón pelo rico. Uy. Dulce enchilado sabor a tamarillo. Pelón pelo rico. No sé ni cómo se abre. No entiendo. Así como... ¡Ah! Ah, le quitó las paredes. Le quitó las paredes. Le quitó las cabezas. Ah, ya entendí, ya entendí. Si uno le va haciendo presión hacia acá y sale el pelo. El pelo. ¡Tarán! Sí, el pelo. En Colombia hay así, pero son ácidos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás emocionante! Es emocionante. Mira, uno le jala aquí para arriba. ¿No está rico? Entonces probamos el amarillo. ¿Pueden el amarillo ustedes? Es diferente. ¿Está muy rico? ¿Ese es tamarindo? No. Es tamarindo. Es tamarindo. Es tamarindo. Bueno, no pude escuchar. Este que viene a continuación es muy famoso en México. Se llama mazapán. ¿Mazapán? ¿Mazapán? Dulce de cacahuate. Es como un polvito. Así que bueno, voy a probarlo. Creo que alguna vez hace mucho tiempo lo probé, pero no recuerdo muy bien el sabor. Así que es como suavecito. Es un polvito, entonces es fácil, lo podemos partir y probarlo. No pica. No creo que piques. Es un polvito compacto. Sí. Es como un polvito. Mi mamá no puede probarlo porque ya sale rica el maní. Así que lo probaremos nosotros por ella. ¿Dulce? Oh, sí tiene hecho un pedazo de maní. ¿Dulce? ¿Súper dulce? Dale a Stephanie, papá. ¿Tú estás comiendo algo? Súper dulce. Seguimos con estas que son nositas. Así le llamamos las que conocemos nosotros. Estas se llaman Dubalín. Dubalín. Esta es fresa, vainilla y esta es fresa, chocolate y vainilla. Así que... Ok, Isabel la contesta. Bueno, ya vamos a terminar. Nos quedan estas que no sé cómo se llaman. Arequipe. Es Arequipe. Pero se ve como Arequipe. También es Arequipe. Y estas otras que sí se ven que pueden tal vez picarlas de abajo. Así que voy a empezar. Uy, está bien blandito. Voy a tratar de abrir la bolsa para poder coger la de abajo. Esta rojita. A ver su panza en la cola. Ustedes ayuden mejor los nombres porque no tengo ni idea. Tiene como azúcar por fuera. No, ya no creo que piqué. Puede ser como... Se puede parecer como al bojadillo. Esta tiene que ser como el dulce de leche o Arequipe. Ese es para mí, ese es para mí. A mí me gusta ese muchísimo. No, tengo uno. Ese es para mí. Exactamente la panelita. Es lo que a mi mamá le encanta. Es lo que a mi mamá le encanta. Lo que mi mamá estaba preguntando. La famosa panelita. Aquí está. A mí me encanta. La panelita es dulce del lecho. Y el último. Ese sí me toca a mí. Me toca a mí solita. Bueno, no, sí lo podemos probar. Yo trato de morderlo, no de chuparlo. Uy. ¿Y si lo puedes pegar? Es que la exportación fue... Ah, no, ya. El proceso de exportación. Como trae yo también. Mami, ¿qué? Amigo. Yo quiero probarlo. Papá, la monta. Oh, ya. ¿Está rico? Y se parece a lo que he probado con la cerveza. Insisto. Ok. Ok, mi gente. Pues, les cuento que así nos fue. Probando las botanitas mexicanas y los dulces. Así que yo quiero que cada uno me diga en la botanita y en el dulce cuál fue su favorita. Así que yo voy a empezar. Yo voy a decir que de las botanitas, mi favorito fue uno que estuvo ahí como en la mitad, que no estuvo ni tan picante ni estuvo tan simple. Así que yo me voy a quedar con... Bueno, este, porque siento que es una combinación mexico-colombiana de algo que ya conocía que son los chitos, pero que a la vez tienen picantico. Entonces me quedo con esta. Y de los dulces, el que más me ha gustado... No, los dulces todos son ricos. Todos están ricos, pero este me gustó mucho. Este de los pelitos, del pelón-pelo rico. Así que este puede estar siendo mi favorito. Ahora tú, Isabela, tu dulce favorito fue este, ¿no? La Nucita. No, la Nucita no. Bueno, acá se le dice otro nombre. Duvalin. ¿Duvvalin? ¿Qué se llama? Duvalin. Duvalin. Ah, y también les encantó este. El del mazmelo achocolatado. ¿De los snacks, cuál te gustó? A Isa le gustaron estos. Los chichar... Los que parecían como chicharrones. Chicharrones. Como chicharroncitos. Chicharrines. Chicharrines. Ok, madre, tú. De tu... Del snack y de los dulces. ¿Cuál fue tu favorito? De los snacks, el maíz, el maíz pira. ¿El maíz pira? Sí, ese me gusta. Ok. Y por aquí vi a otro. Este, que son como... Y como las lombricitas. Esos me gustaron. Ok. ¿Y de los dulces? Igual todos me gustan. Lo que pasa es que a veces unos pican y no estoy acostumbrada, pero todos están ricos. Ok. Esos dos me gustaron mucho. ¿Y de los dulces? ¿Los dulces? Sí. ¿Cuál? Ay, el de la leche con la azúcar. Ah, la panelita que llamamos. No le di a nadie. Ok, Mateo, ¿cuál fue tu favorito? Oh, ¿quieres decir otro? No, ese y... ¿Cuál otro yo probé? El del bocadillo te gustó. El del bocadillo. El que nosotros le ponemos nombres. Ustedes nos perdonarán, pero yo no sabemos los nombres en México y pues uno lo asocia con lo que conoce. Ya sigue suya. Ya le van a preguntar a ti. Ok, ahora va Mateo. Mateo. ¿Cuál fue tu snack favorito? Tu botanita. ¿Cuál le gustó de todos? ¿Tu botanita favorita? Sí. El azul. ¿Y de los dulces cuál? ¿De los dulces cuál? De estos dulces que probamos. ¿El bombón que te estás comiendo? El que tiene en la boca. Este es uno de los favoritos. ¿Sí? Mateo, le encabia. ¿Cómo está? ¿Cómo se me baña a mí? ¿Cómo está? ¿El bombón? ¿Este? Ya. Ok. El que tenía el polvito, este. Bueno, Stephanie, cuéntanos cuál es tu botanita favorita y el dulce favorito. Bueno, el dulce es bombón peor. ¿Qué? 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 Te acompañó? Bien, bien, el dulce favorito. Y del snap, yo creía que estos que son alochetos. Como el queso. Como el queso que son colombianos. Ah, bien. Lo relacioná con un sabor que conoces, normal. Listo, vamos con Dilan. Santiago. Dilan, ya acabas con el pano. Para adelantar los dulces. Dilan, ¿cuál fue tu? Saque tu dulce de la boca. Uy, no, este pobre está así. ¿Me gustó? Ya se quedó sin futuro. ¿Cuál es el que me gustó? Mira, se quedó sin futuro. Me, me, este me gustó. Y los dulces, ¿y de los dulces cuál fue tu favorito? El que ya te hiciste. El que ya te hiciste. ¿Cuál es su dulce? ¿Le gustaron esos? Y los bolsitos en los que yo le quedé. Ah, no. ¿Los dos? Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ya vimos que también le gustaron esos. Que son como los que. Dilo. Pero, bueno, mi mamá. Mi mamá me dijo la de ese abogacillo. Mi mamá pula que río que lo echaron en el bolsillo. No pasa nada, era para eso. Para que los guardes se los come después. Tranquilo, era una broma. Una broma. Y tú, la broma pesada. Bueno. Sientate, mi amor. Yo tengo dos. ¿Vos están listas? Sí. Ok. Y me gustaron mucho estos. ¿Sí? Ah, mire, Julio. Pero ahí tiene que le prepare más, por favor. Sí, muy rico estos. Ah, bien. O sea, eso es como cuando uno quiere picar algo para la vez que esté saladito. Y como picantico. O tomándose alguito, también rico. Ah, bueno, listo, chévere. ¿Y el dulce? El dulce, yo creo que el más rico fue este que casi no llegó. Casi no llegó al final. Sí, no aguantó al final. Yo creo que ese es el más rico. Es que no aguantó porque tú eres el último. Sí, tú eras el último. No aguantó. Y la cerveza. Ya sé, viva la Caguama. ¡Viva Colombia! Uno, dos, tres. ¡Viva México! Bueno, mi gente, nos hemos divertido. Espero que ustedes también con nuestra reacción, con nuestro sufrimiento y nuestra felicidad. Así que nos vemos en un próximo video y denos más ideas y consejitos que podemos hacer por aquí juntos. ¡Chaito, Chaito! ¡Buen provecho! ¡A ver, mamá! ¡Woo! A seguir comiendo.